Mira, los esteros perdidos, la palmera desierta como canta Luis Señor. Puni Magdalena resalta el poder femenino en la ciencia. Con un discurso en honor a distintas mujeres que a lo largo de la historia han hecho grandes aportes a la ciencia, el doctor Pablo Vera Salazar, rector de la Universidad del Magdalena, recibió a docentes, estudiantes e instituciones invitadas a la celebración del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Fue una experiencia muy bonita, de mucha visibilización, de mucha articulación, porque vemos cómo la universidad vincula a la escuela normal en este espacio y lo que buscamos es eso, hacer alianzas interinstitucionales que permitan visibilizar el trabajo que se está haciendo desde los semilleros como estrategia que viabiliza y forma a todos estos niñas y jóvenes en el distrito de Santa Marta. Con una elocuencia encantadora, niñas desde los 9 años y adolescentes de la Escuela Superior Normal María Auxiliadora expusieron todos los conocimientos que han adquirido desde que decidieron sumergirse en el mundo de la investigación. Me sentí muy orgullosa de mi institución cuando nos informaron sobre este proyecto desde el principio y hoy me sentí excelente. Nosotras somos las que debemos primeramente creer en las capacidades que tenemos para poder impactar en nuestro entorno. Me pareció muy chévere, muy linda, como costeña así, muy chévere porque me pude expresar, pude hablar muy bien y escuchar otros proyectos que no había escuchado. En la actividad se hicieron presentes a sí mismos estudiantes y egresadas de Unimagdalena, así como jóvenes de la Escuela Normal Superior San Pedro Alejandrino, que hacen parte de los semilleros de investigación, suyos trabajos giran en torno a la inclusión, el liderazgo, participación y el cuidado del medio ambiente. Realmente el resultado del evento ha sido magnífico porque nos dimos cuenta de que hay mucho talento en la niñez y que realmente es ahí donde hay que trabajar para poder lograr cambiar la sociedad. Música